Música Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Como verán el día de hoy, nos encontramos en el mercado San Juan de Dios, el mercado techado más grande de América Latina Vamos para allá, a ver qué tal está este bonito video Acompáñenme amigos, vamos para allá Continuamos y estamos en María Bonita María Bonita, cueros desde 1968 Miren, vamos para allá Chamarras y cueros Chamarras y cueros, ¿todos de dónde se pertenece allá? Y todo, hasta dentro Vamos para allá Miren Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo están? Bien, aquí estamos ¿Con quién te gustó? Carmen Rico Buen día, señorita Carmen Rico ¿Me acuerdas de mostrar su bonito catálogo de artesanías mexicanas? Claro que sí Con mucho gusto, miren Tenemos todo este calzado cuadra Que es lo más vendido aquí mundialmente reconocido Son fajos de cuadra Tenemos Esto es artesanal Que es exótico Bota de Este es de Elefante ¿Qué peso tiene esta bota de elefante? Esta clase de bota de elefante vale $7,650 $7,650 De sobre de ese precio Se le hace un 5 o 10% de descuento Para cuando lleve Llegar así Que vea la calidad Este es cocodrilo Cocodrilo Es una bota elegante Exótica Que mucha gente la quiere para Rancho O para pasear ¿Y qué peso tiene esta bota de cocodrilo? Este de cocodrilo le vale $10,000 $10,540 $10,000 Muy bien, muy bien Y aquí tenemos el sombrero Panamá Que también nos lo piden mucho ¿Y el sombrero Panamá? El sombrero de Palma ¿Es de Palma? El sombrero de Palma Panamá Que puede ponerle a la maleta No le hace plaza nada Esto es artesanal Lo que más piden aquí Pues los artistas O los No, está muy bonito Ese sombrero me gustó también Porque se machurra todo Sí, ese lo puede echar en la maleta Y no le pasa nada Y acá también tenemos este Cartera exótica de animal Este es venado con cocodrilo Este es armadillo Armadillo Y esto es este También este es cocodrilo Cocodrilo y armadillo ¿Qué precio tienen esas carteras de cocodrilo y armadillo? Esta le sale de cocodrilo y venado Ahí tiene Ahí tiene el precio 2,550 2,550 Qué bonito Qué bonito lo artesanal Qué bonito lo mexicano Sí, esta es Una De Víbora Pitón O igual puede ser pescado Porque de esas se confunden De repente 2,200 2,200 La de Víbora Pitón Tiene mucha Ahora sí que mercancía Para botar para todos lados Sí ¿Qué otra quería? Ahora está Todo lo que me gusta mostrar Los fajos Este ¿A qué crees que tienen muchos fajos? Esta se llama sovaquera La sovaquera ¿Qué peso tiene? Esta de Vález Déjeme checarle Porque Ay, estas a veces vienen caras A veces vienen baratas ¿Y de qué están hechas? Esta viene siendo Un material de cocodrilo Belly Que es Cocodrilo Bebé Y esto es 8,870 pesos 8,870 Y yo veo que ya tienen Muy bonitos fajos, ¿verdad? Esos son de plata Tejidos en plata Sobre tres meses Para hacerlo Dos meses Tres Tejido Pago tejido en plata De dos a tres meses Para hacerlo Ese viene artesanal Hecho a mano ¿Qué precio anda nuestro? Es amarillo De ese le vale De 14 mil pesos 16, 20 Depende del modelo Dependiendo 14, 16, 20 Depende del modelo Depende de lo tupido Porque hay unos Que tienen menos plata Y son más baratos Y acá tienen las botas bonitas ¿Verdad? También los dos llaves Sí, todo esto A ver, vamos a ver acá Porque veis Todo es imposible Eso sí es muchísimo Todo esto es A botas artesanales También Toda vaquera Una neta Es mucho de moda La bota cuadrada ¿Qué precio tiene la bota cuadrada? A sobre tres mil pesos Tres mil pesos Dos mil novecientos Cuatro mil Dependiendo Vean, vean, vean Deléitense Porque ahora sí Que hasta yo Tengo los cuadrados ¿Eh? Ya hasta de ancho Los cuadrados Sí, ya Ya cambio Cuadra Ah, mire También es chamarra Cuadra Ese chamarra Que se tiene Y usted le vale Seis mil seiscientos Seis mil seiscientos pesos Y veo que tiene Muy bonito Que tal lo de Fagos ¿Puedo ver? Claro que sí A ver Si me gusta mostrar Voy a pasar para que lo vean Ah, qué bonito está Ay, jole Me cajeo Me cajeo Pero vean Vean lo que es Lo que es bonito Vean lo que es bonito Qué bonito Catálogo de Fagos Como este Fago Este Fago es piteado ¿Verdad? Sí, este Fago es piteado Viene este económico Ese le vale mil ochocientos pesos ¿Mil ochocientos Es igual que aquel, verdad? Es igual que este Y el de arriba Es diferente calidad ¿No? Catorce, dieciséis Veintiuno 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 Dependiendo Catorce, dieciséis Veintiuno Veintidós Depende del tupido Miren qué bonitos Fagos Miren Se los voy a mostrar Despacito Para que lo vean Y vengan a escoger No se esperen Hasta el día Quince de septiembre A venir a estrenar Vénganse antes ¿Verdad? Que se vengan antes A estrenar A comprar Para que se vengan Ese día Bien en Galán Este sí Esto sí Hay que ponernos guaporús Acá también viene Hay que ponernos guaporús ¿Eh? Ese día Todo eso Ahora sí Como el hombre De una vez El hombre Vaya comprando Y la mujer Recuerden que no es mujer fría A mujeres Cuando no se arregla ¿Ya? Todas las mujeres Son bellas Todas las mujeres ¿Qué más tiene Para mostrar bellas? Aquí tenemos Todo este fajo De pita Ese es de hilo De pita Que la pita Es el hilo De almaguey Todo eso De plata Todo también Tenemos con animalitos Que a veces Lo quieren Con caballos Con guías Con gallos ¿Y qué prensito De esos Pues trae Esos paquitos Ese igual Vale unos Trece Catorce mil De ahí En adelante Vendiendo Los tupidos Qué bonito Y también ¿Tienen de sombreros Es usted? Sí ¿Me lo pueden mostrar? Ay Qué pena ¿Verdad? Oigan No, no, no No pasa nada Pues Vean, vean, vean Deleítese Ahora sí Miren A ver Vamos a ver Por allá Porque Deleito Yo ahora sí Yo me emocioné Deje poner una pausa Sombrero Sombrero vaquero Para cuando van a dar el grito También ¿Qué doble? ¿Eh? Ay papá Y aparte en su caballo ¿Qué tal? ¿Cómo de un caballo? ¿Qué prensito tienen esos sombreros? De esos sombreros valen de mil ochocientos pesos en adelante Mil ochocientos en adelante Pero ya que les enseño el bolito ¿Qué tal algo? De ochocientos pesos en adelante Pues hágatelo Mil, tres mil pesos Dependiendo De ochocientos en adelante Amigos Vean Y acá también tienen Vean, vean, vean ¿Mío no? Vean, vean, vean Vean Mira, acá tenemos también Tejanas Tejanas ¿Qué prensito? Económicas Cuando no puede A la gente que trae un poco de dinero Le mostramos estas tejanas Que son De entre cuatrocientos pesos Cuatrocientos pesitos Y ya de ahí Ya pues nos vamos A otra poquito más fina Que ya esta vez El Roll Prestige Que le vale a esta Cuatro mil pesos Cuatro quinientos Dependiendo del modelo que le guste Sí, déjeme ir para acá Porque De acá se ve bien Padrote Sí, hay tire Vean, vean 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 De acá arriba Así tiene Diferentes Este mismo estilo De mismo estilo Aquilo Es diferente Todo este se llama Tipo Panamá Este no se aplasta No se afloja Este es Panamá Económico Panamá Económico Vean Igual esta es una Tejana económica Para ahora que dan el grito Se nos trae mucho dinero Entre cincuenta Cuatrocientos pesos También tenemos Para niño Para niño Para que se lo lleven A dar el grito Aquí está el sombrero de niño Aquí está el sombrero de niño ¿Qué precio tiene el sombrero de niño? Este se le bajaría en trescientos pesos Trescientos pesos ¿Por qué? Porque de repente No traen para gastar Este le queda hasta en doscientos ¡Qué obole! Hasta la oferta Miren Este otro De quinientos diez ¿Quinientos diez? En trescientos pesos En trescientos pesos Me llevo rebaja ahí De doscientos diez pesos Ahí estamos Para que se lo quiera llevar Se lo dejo en trescientos pesos Para que vaya a dar el grito Bien galán ¡Qué obole! Nomás bien bañado Pocos pelos Pero bien peinados ¡Ah! ¡Véame! ¡Véame! ¡Qué obole! ¡Qué obole papá! ¡Eh! Pocos pelos Pero bien peinados ¡Eh! Miren, miren, miren Ya tenían acá como de tipo charro ¡Ahí está! Miren, fíjense ¿Cómo se ve? ¿Qué obole? ¿Qué obole? ¿Ese es? Es el sombrero Para ir a dar el grito ¿Qué obole? ¿No va a dar el grito en el cielo? Y un buen tequila Y un buen tequila Y el grito ¡Ah sí! Un buen tequila ¡Ay! ¡Ay, ay, ay papá! ¿Y aquí? ¡Viva México! ¡Viva México, señor! ¿Sí o no es cierto? Sí, así es ¡Viva México! ¿Lo he hecho México Es que olvidarse o no? ¡Viva México! ¡Vámonos! 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 ¿Aquí es de charro? ¿Qué piso tiene de charro? Ese de charro Es un sombrero De palma de trigo Es el de frío Carne Es de 1.200 pesos 1.200 pesos 1.500 pesos Aquí la tengo de palma La todavía son 1.800 pesos 1.800 pesos Es de palma Este... ¡Oh! También tiene monturas De caballo Que es algo Que me gusta mostrar más Sí, sí, sí Porque eso no me han surtido ¡Vamos para allá! Son las bellas monturas Miren Aquí con estas bellas monturas Que esta es una montura exótica De piel de avestruz ¿Qué es de avestruz? la tenemos ya en oferta esta estaba en 45 mil pesos ahorita en oferta la tengo en 38 con fuste de acero pero el precio está acá mire chequenlo se alcanzará a apreciar 68 68 para que vea que está en promoción todas estas monturas son económicas esta le tiene un promedio entrenado alrededor de los 11 mil pesos 11 mil pesos alrededor es viene con jaraneado con cuero de chivo y viene su silena congenado tu médico y luego trae pecho portal cabeza de correiones todas estas son las cosas que los caballeros ocupan para monturas tienen varios precios verdad sí dependiendo la que les guste esta es más barata la económica es la de charrear para caporal a ver cuál es los caballos igual podemos traer una montura económica pero de guerrera de trabajo esta se la trabajamos en vale 7500 le queda en un promedio de unos 5000 pesos igual está igual está este y aquí está teniendo esta es una montura chuneteada que mucha gente ya la conoce pero esta es guerrera de trabajo esta es muy certificada la piden mucho porque porque les dura más tiene durabilidad tiene buen cuiraje y esta montura vale siete mil ochocientos pesos le quedaría esta en un promedio de seis mil ochocientos seis mil ochocientos sí en promedio todos tenemos nuestras rebajas aquí en maría bonita tenemos todo este la rebaja de lo que le guste todo este modelo el más económico igual siete mil ochocientos ya se le va quedando un promedio de cinco mil quinientos cinco mil quinientos ya tiene chamarras de piel me gusta mostrarlas vamos a mostrar las chamarras vamos o estas que vienen siendo todo esto se llama polainas polainas personas la usen en el pie para cuando montan a caballo no le vaya a morder una víbora esto va en la pantorrilla y qué precio tiene hay de dos mil doscientos hasta nuevecientos pesos no más comuníquense y ya verán que aquí se habla por teléfono aquí le mandamos todo tenemos un gran sustitución en el sistema de envío todo esto es igual las venturas que viene jarañada con cuero de chivo el pecho pretal cabezada con rellones y todo esto le queda muy muy bien todo eso es la chamarra de piel dama y caballero también la tenemos con la marca mavo mavo significa maría bonita y las damos baratas también le damos precio a según el precio que tiene ahí le damos un precio claro que sí por teléfono para que la gente que ve todo este momento que está luego su trabajo para ahora 16 de septiembre mostrarles que hay mucho bajo no no más para caballeros también hay para la mitad también las amigas también chulas y guapas todas las mujeres son guapas el hermoso y surtido catálogo de maría bonita local maría bonita que es grandísimo y muy bonito maría bonita y todo tenemos sentido hasta para allá arriba el logístico a mí es bien que les muestro maría bonita cuero desde 1968 artículos para charrería sombrero sombrero charro sin topita lo que es bonito no se puede negar miren chamarras de piel sombrero que este pagos piteados monturas de caballo de todo de todo pueden encontrar la tarjeta para que se comuniquen aquí estamos para servirles en maría bonita miren maría bonita le pongo la tarjeta le enviamos tenemos el sistema de envío tenemos este tiene sistemas de envío en el sistema de envío a cualquier parte de la república maneja el mayor en menudeo mayor en menudeo precios especiales para clientes bueno continuamos que teléfono tiene el teléfono es 33 36 18 34 81 ahí se puede comunicar al bonito hermoso local maría maría bonita bueno muchas gracias por dejarme grabar este bonito vídeo allá les pongo que lo certificó el teléfono si lo leímos más porque es la que están chiquitas y yo estoy medio ciego yo la verdad pero igual ahí sale muchas gracias que tengan muy bien gracias hasta luego ahí está estamos también ya que estás buscando sus órdenes bueno amigos vamos a contarles un dato nuestras hermosas fiestas patrias mexicanas son reconocidas a nivel mundial ya ha sido reconocida en dubai el gran califa en canadá en las cataratas del niágara en el marco en argentina en parís en parís también ha sido reconocido en la torre infel saludo ha sido reconocido también está internacionalmente en ecuador en la luna de la fortuna en eeuu en el país está han sido muy coloridos esta y muy muy coloridos estos festejos amigos bueno amigos espero que este bonito vídeo en el mercado de echado más grande de américa latina amigos no olviden dejar su like suscribirse y tocar la campanita para que este canal estén haciendo amigos bueno para allá nos vemos hasta la próxima